No más continuidad, de Federico que después entra. Hay que trabajar, no es solamente traer los jugadores, pero el equipo de a poco se va a encontrar. Hoy me gustó Chicago, más allá de esos 15 minutos que fueron desafortunados. Todo demuestra que Federico es el jugador distinto. De esta categoría, por lo menos para Chicago, por lo que demuestra cuando apenas entra, pero todavía le falta físicamente para poder contarlo de los 90 minutos. Le falta continuidad. Confiamos plenamente en él, está trabajando muy bien. También los partidos que entró Luiz O'Bien en Córdoba, hoy también tiene algunos pequeños baches, que eso se lo va a dar los minutos en el campo de juego, pero la calidad la tiene. ¿De Prichoda qué fue? Porque hace ese cambio, yo lo notábamos gastado, pero me parece que también... No, está con el gemelo duro, por eso. Estoy viendo el partido, no estoy en otra cancha. Prichoda fue muy importante, hizo un gran partido, y ya no había dicho 10 minutos antes que se le había endurecido el gemelo en una pelota que lo trabaron de atrás, y corremos el riesgo de que se lesione. Bueno, entonces lo puse a Puch, porque Puch también en Córdoba hizo bien, hoy lo volvió a hacer bien, así que por eso, los cambios a veces la gente, el jugador sale trotando para que entre un compañero y se piensa que la bruna está en otra cancha. Yo estaba muy concentrado en las cosas. Lo que vos ves del equipo, lo notás muy partido, lo que es del medio adelante, con lo que es del medio para atrás? A veces nos quedamos un poquito largos, por eso hoy la función de Ezequiel Benavides era hacer ese complemento. Lo hizo bien por el momento, el cambio de Federico fue más táctico que otra cosa, como para poner un enganche que me pueda abastecer más de juego a los puntas nuestros. ¿A buscar tres en Arsenal? Siempre hay que ir a buscar tres, esa es la idea que tenemos acá.